Me parece que fue una cosa muy importante, sobre todo que lo plantearon los estudiantes de la universidad, por ser un sector que construye el futuro. Y además es un reconocimiento a una vida de entrega de Pepe, que está bien hacerlo, a él no le gustan mucho estas cuestiones, pero me parece que esto, yo lo entendí más bien como un homenaje a la Universidad de Río Cuarto, que está leyendo lo que pasa en la sociedad y está tratando de promover valores positivos hacia el futuro. Yo lo entendí en ese sentido, más que como un homenaje a la persona, que bueno, ustedes lo ven como muy valioso, Pepe, es un ciudadano común y corriente como todo, que tiene algunas virtudes. En realidad todos tenemos algunas virtudes. Pero me parece que estuvo muy bien la universidad en hacer lo que hace, que es reconocer en el conjunto de la sociedad aquellas cosas que ayudan a construir una sociedad mejor. Eso es lo que me pareció más importante. Para usted que compartió gobierno con Pepe y cuando acá se habla de patria grande, de utopías, ¿es posible, estamos cada vez más cerca de construir esa patria grande? ¿Cómo lo ven? Hoy me dio un poco de tristeza porque cuando cantamos el himno uruguayo cantamos todos y cuando pasaron el himno argentino ninguno de nosotros cantó porque no lo conocemos. Es una demostración de la pobreza intelectual que tenemos cuando tenemos que construir la patria grande. Incluso lo que estamos comprometidos con construirla. Nos conocemos pocos entre nosotros. Nos sentimos lejos. Y con Argentina que es lo más parecido a nosotros. Me imagino el vínculo que tiene... ¿Cómo se sienten los argentinos con los brasileños? O con los propios chilenos, a los que nos separa solo una cordillera, pero que ahora está llena de carreteras para atravesarla. Tenemos mucho que valorar, que construir entre todos. Pero si no hacemos eso, no tenemos futuro. Esta balkanización que tenemos en América Latina es algo que me parece que históricamente fue producto de los intereses locales, sobre todo de las burguesías. A nosotros nos pasó con la burguesía porteña y con la burguesía montevideana, pero pasó en toda América Latina. El sueño de Bolívar, el sueño de Artigas y de O'Higgins, de construir una cosa y cómo hacerlo fue un asunto bastante complicado. Porque en aquel tiempo quizá las ideas que ellos tuvieron fueran ideas que eran irrealizables a principios del siglo XIX. Porque todavía no habían condiciones para hacerlo. Pero ahora tenemos condiciones mucho mejor y tenemos la responsabilidad histórica de hacerlo. Yo creo que ese tiene que ser el norte de nuestras preocupaciones y de nuestras acciones de todos los días.